Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa y de mis compañeras y compañeros diputados. Los Días Mundiales nos dan la oportunidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre temas de gran interés, como es el caso del Día Mundial del Autismo, que se conmemora cada 2 de abril de cada año desde 2007, para este año 2023 bajo el lema por un mundo neuroinclusivo para todos. El autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y funcionamiento cerebral, creando dificultad principalmente en la comunicación e interacción social y en la flexibilidad de pensamiento, la conducta, el comportamiento y la actividad. Aunque se ha avanzado en la aceptación de las personas con autismo, aún falta trabajar en su inclusión como integrantes de la comunidad de la neurodiversidad, ya que siguen enfrentándose a barreras sociales y del entorno que les impide ejercer plenamente los derechos y las libertades fundamentales que les asisten. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se incrementa un 17 por ciento al año. Cada año se diagnostican en el mundo más niños con autismo que con sida, cáncer y diabetes juntos. El único estudio que existe en México impulsado por Austin Speaks estima que uno de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi el 1 por ciento de la población infantil. En Tlaxcala, de acuerdo al Centro Integral de Salud Mental, en 2022 se tenía el dato de 837 menores con autismo. Es importante conocer y sensibilizarnos sobre esta condición. Reconozcamos el esfuerzo que realizan las personas con autismo para integrarse a la sociedad y trabajemos con ellas para construir un mundo inclusivo y accesible para todas y todos, porque todos diferentes somos iguales. Gracias. Es cuanto.